Buenos días, hoy es miércoles, día 14 de febrero del año 2024. Tras oír a todas las lenguas de alquiler, bocachanclas y repugnantes canallas políticas, a izquierdas y derechas, en relación a la muerte de dos guardias civiles arrollados por una lancha de narcotraficantes, deciros que yo no siento absolutamente ni pena, ni dolor, no voy a fingir ningún tipo de cinismo o hipocresía por la muerte de dos guardias civiles. Llevamos más de 150.000 personas que se han suicidado en este país, gracias a las decisiones de las canallas políticas que han puesto los mercados, la ley del mercado, los beneficios de los mercados, especuladores y depredadores de la vida, por encima de nuestras vidas. Esos guardias civiles y policías, que son los que llevan arrojados a más de un millón de familias, de sus hogares, destrozando millones de vidas. No siento ninguna pena por la muerte de dos guardias civiles, de 100.000 guardias civiles, ni de 100.000 policías, en sus actos de obediencia a un Estado y a un sistema criminal y genocida. Hablan de traición a la patria, la mayor traición a la patria es haber vendido la patria al capital, al gran capital, haber destrozado toda la riqueza pública, enajenado y privatizado todas las riquezas públicas. Eso es traición a la patria, eso es traición a la patria, y esa traición llegó a una trayectoria del PSOE-PP, la misma mierda es, con todas esas nuevas políticas, tanto fascistas y nazis de voz, fascistas, franquistas y nazis del PP, como la zorra, hija de la gran puta de Ayuso, que lleva a más de 7.000 ancianos muertos, asesinados, más de 100.000, digo 7.000 ancianos asesinados, sin contar el número incuantificable de personas que han sido asesinadas por los recortes sanitarios, por las listas de espera. Personas que mueren esperando una prueba diagnóstica y el tratamiento que les mantendría vivos aquí hoy. Pero es más importante convertir la sanidad, la educación, las pensiones, la atención a los mayores, en un negocio que rente beneficios a los mercados, a banqueros, a especuladores, a empresarios, empresarios con los que luego pasan a dirigir todos estos hijos de la gran puta, que se hacen llamar representantes públicos, con vocación de servicio público, nos dicen. En relación a Marlaska, yo no voy a defender ese grandísimo hijo de puta, que es un ejemplo paradigmático de lo que es la justicia, eso que llaman justicia, de hijos de putas con togas, tanto jueces como fiscales, que mienten constantemente, mienten constantemente y falsean y aceptan el perjurio, el perjurio de políticos, el perjurio de policías, como esos jueces que han condenado a seis chavales por hacer frente al fascismo, simplemente por ir a una manifestación antifascista, les han condenado a seis años de prisión, aceptando el falso testimonio de los perros uniformados y armados que sirven a este sistema. Así que cada vez que muere un policía o un guardia civil, en eso que llamáis acto de servicio a la patria, veréis, ¿quién fue el hijo de la gran puta, comandante, mando, del puesto de la guardia civil, en el que estaban trabajando esos dos guardias civiles, que les mandó en una cáscara de nuez, como dice la tía del guardia civil, hermana de la madre de este guardia civil, que los mandó a la muerte, los mandan a la muerte, bueno, ¿quién fue el hijo de la gran puta con esos galones, esos tricornios que lucen? Porque luego se colocan ellos medallas, y ascienden en los puestos y demás. ¿Quién fue el que mandó a esos dos guardias civiles a subirse en una cáscara de nuez y los envió a la muerte? ¿Fue Marlaska el que les dio la orden? No, no, habría algún mando hijo de la gran puta al que si esos dos guardias civiles le hubieran dicho, no, te subes tú con tus cojones en esa cáscara de nuez y vas enfrentante a los narcotraficantes con esas lanchas que llevan y la hostia, ¿no? Pero sois muy obedientes, obedeciendo órdenes criminales, apaleáis y torturáis a los trabajadores en este país cuando se reclama derechos, justicia, cuando simplemente se les exige a estos gobiernos de canallas hijos de la gran puta del Estado, el Estado y todas sus instituciones no son nada más que la herramienta del gran capital. En realidad es el gran capital, son los banqueros, los mercados, los auténticos soberanos de este país. Y por más que reflexiono y me doy cuenta de esta gran farsa, de esta monstruosa gran farsa criminal contra nuestras vidas, no escucho nada más que a todos esos bocachanclas de alquiler en todos los medios de comunicación propiedad del gran capital embrutecer la mente de la gente incapaz de pensar por sí misma, porque cumplen y obedecen orden. ¿En qué, en qué, en qué, en qué resulta del interés general? ¿Dónde está el interés general? ¿El bienestar general de todos? ¿En arrojar a más de un millón de familias a la puta calle? ¿En apalear a los trabajadores que piden pan, techo, trabajo y dignidad? ¿En reprimir las huelgas de la clase obrera en lucha por sus legítimos derechos? ¿Dónde? ¿Dónde está? Y luego les vemos a Guardia Civiles y Policías rompiendo los controles policiales frente al Congreso. Al Congreso. Ese burdel y prostíbulo de rameras, de prosenetas y de traficantes de lujo de nuestras vidas. Y van allí con antorchas y rompen el cordón de sus colegas, porque es que son una piña. Como los jueces, no hay mayor corporativismo criminal que el de los jueces y el de los fiscales contra los ciudadanos y ciudadanas. Que nos dicen que somos los soberanos, somos mercancía, somos ganado, somos el ganado en sus mataderos. De nuestro trabajo, de nuestro sudor, de nuestra sangre, salen sus chalés de lujo. De 8 o 10 millones, la acumulación de las riquezas, de todas las riquezas, sale de nuestro trabajo y de nuestro sudor. Y a todo eso contribuyen Guardia Civiles, policías, carceleros, militares, jueces, fiscales y todas las canallas políticas de todos los colores. Entonces, sostienen esta monstruosa farsa a la que llaman democracia, con sus imperios de la ley. Esos que dicen que se cumplen siempre, pero ahí los tenemos mirando para otro lado, cuando se está perpetrando un jerocidio, una masacre contra millones de personas, de seres humanos, en Gaza y Cisjordania, porque nuestras vidas son irrelevantes. Nosotros no somos nada más que ganado para ellos. No digo más, reflexionad, pensad, que todo esto es una gran farsa. Y eso sí, ninguna lagrimita por ningún policía o guardia civil que muera en eso que llaman actos de servicio a la patria del bien común. El bien común está en desobedecer.